Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Fundamentos de Programación con Python que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el último video estamos realizando un ejercicio más completo de lo que tenía que ver con las listas, vimos la estructura while, ok, vimos como podemos verificar en un input como podemos salir de un ciclo while, el continue para repetir el while, vimos el append para añadir un nuevo elemento a la lista, el break para verificar si la palabra de salida es la correcta, y luego vimos el ciclo for in para recorrer la lista, entre otras cosas, ok. Ahora, en el día de hoy vamos a trabajar con lo que son las funciones, recuerda que cuando una tarea se hace repetitiva, los programadores solemos utilizar en los lenguajes de programación lo que se conocen como procedimientos o funciones, ok. Lo agrupamos todo, el código que se va a repetir y va a ser llamado varias veces en una función, y luego esta nos va a devolver un valor, al llamarla con un parámetro o simplemente sin parámetros, ok, entonces vamos a hacer nuestros primeros ejercicios de funciones acá en la consola. Para ello, vámonos al shell de Python, entramos aquí en Python, y recuérdate que si queremos definir una función, la utilizamos precisamente con la palabra clave def, esa es la palabra que nos permite a nosotros indicar que estamos creando una función, entonces, def, y vamos a decir acá, curso, le colocamos los dos puntos, para que no nos dé error, si no le colocamos los dos puntos, ve el error que nos da, ok, que él espera que se le coloque allí, en la línea número uno, espera los dos puntos, ok, la sintaxis es inválida, error de sintaxis. Si le colocamos los dos puntos, allí tenemos, le damos tabulador para respetar el indentado de Python, y luego colocamos print, dentro de comillas sencillas, aprendiendo programación con Python, ok, enter y enter, salimos del shell, ok, y luego para llamar a la función, simplemente colocamos curso, paréntesis, paréntesis, me debería imprimir el mensaje, aprendiendo programación con Python, ok, ahora, suponte, que queremos hacer, una función, donde le pasemos un parámetro, a un número cualquiera, lo vamos a multiplicar, por tres, entonces nuestra función se va a llamar, def, mult, x, 3, así, y le voy a pasar un número, dos puntos, voy a colocar lo siguiente, un print, le coloco número, por, tres, ok, enter y enter, entonces, cuando yo llame a mi función, mult, x, 3, y le pase, un parámetro, vamos a suponer, el 5, él va a tomar, ese número 5, y lo va a multiplicar por 3, y nos va a dar el resultado, que es, 15, ok, ahí lo tenemos, de esa forma, tan sencilla, es que se, trabaja, con el, python, también, podemos, verificar, que si no le pasamos, ningún parámetro, nos va a dar un error, ok, un error de sintaxis también, donde él está esperando, un parámetro, ahora, nosotros, podemos, eh, colocar aquí, el valor de, mult, x, 3, lo podemos grabar, en una variable, que se llame, 15, eh, y él me da automáticamente, el valor, 15 igual a, mult, x, 3, ahora, si yo coloco, 15 nada más, no me va a imprimir nada, eh, él me lo, aplica, en el momento, que yo le estoy haciendo, la asignación, pero no me lo guarda, en la variable, ok, muy bien, otra cosa, que debemos, tomar en cuenta, es que, podemos utilizar, la función, para, colocar, varias operaciones, a la vez, es decir, podemos pasarle, más de un parámetro, suponte, def, y, operaciones, vamos a llamarlo así, operaciones, número 1, coma, número 2, dos puntos, y luego, print, como no podemos, enlazar, lo que es, cadena con número, hacemos lo siguiente, la suma, es, y abajo, print, número, uno, más, número, dos, nuevamente, print, la multiplicación, o la resta, es, número 1, menos, número 2, el otro sería, la multiplicación, es, tomaría los dos números, y los multiplicaría, y la división, sería el último, acá, la división, es, número 1, entre, número 2, salimos, entonces, vamos a llamar, a operaciones, y le vamos a pasar, 8, y 4, dos números, 8, coma, 4, ok, le doy a enter, me dice, la suma es, 12, 8 más 4, 12, la resta es, 4, 8 menos 4, 4, la multiplicación, es 32, 8 por 4, 32, y la división, es 2.0, un número, float, es decir, 8 entre 4, igual a 2, entonces, de esta manera, Cibernauta, es que, utilizamos, lo que son, las funciones, igualmente, si queremos, crearnos, una función, que llamemos, raíz cuadrada, raíz, cuadrada, lo que hacemos, es, pasarle, simplemente el número, dos puntos, y con un tab, colocamos, print, número, por, número, ok, enter, enter, le llamamos a, raíz cuadrada, y le pasamos el número, 8, por decir algo, sería entonces, 64, ok, de esa manera, como te dije, es que trabajamos, con, las funciones, de hecho, la parte, de, la raíz cuadrada, podemos, definirla, nuevamente, ok, y colocar así, return, número, número, por, número, y, me va a funcionar, de la misma manera, ahí lo tengo, entonces, tengo, dos formas, de devolver, el valor, con el print, y con el return, realizando, la operación, muy bien, sibernautas, seguiremos, profundizando, en las funciones, en el video, número, 11, de nuestro curso, un abrazo, y hasta entonces,